Música Nuevamente buenos días El lema de este tercer congreso de Tarnatología Hacia una Tarnatología Integral Me llevó a la reflexión de qué es lo que necesitamos el día de hoy Para acercarnos a este cometido, a esta meta Y mi primera reflexión tiene que ver con aquellas personas Aquellas personalidades que en un momento determinado Fueron plasmando en su conocimiento las bases de lo que hoy conocemos como Tarnatología Desde la disciplina de la aceptación hasta la ciencia de la calidad de vida En un instante determinado tuvimos que detenernos Para reflexionar sobre los muchos avances que se habían tenido Pero también tuvimos que detenernos Para identificar con claridad Qué es lo que perseguía la Tarnatología como tal Qué es lo que necesitaba poseer el Tarnatólogo O mejor dicho, qué necesitaba poseer el equipo multidisciplinario Entonces replanteamos una definición de Tarnatología Que nos llevaba a coincidir la Tarnatología Desde un punto de vista adaptativo, procesal En el cual nacimiento o vida, enfermedad y muerte Están dentro de un mismo ciclo Tomamos como base para este nuevo conocimiento Los cuatro pilares que anunciamos hace dos años La ciencia como base fundamental de un conocimiento que nos da certeza En el humanismo para entender al ser humano desde todas sus dimensiones Asimismo, en este quehacer Topamos con muchas puertas cerradas Y teníamos que demostrar rápidamente quiénes éramos No teníamos tiempo para equivocaciones Y esto nos hizo volvernos realmente eficientes Y faltaba un pilar El pilar del respeto incondicional A las creencias limitantes o ilimitantes Conscientes, profundas de la verdad De todo participante de que hacer Tarnatológico Empezando en su momento por el paciente Cuando revisamos los conceptos anteriores Nos percatábamos que hablábamos mucho Mucho del paciente enfermo Pero teníamos que crecer esta idea Mucho nos mostró la experiencia Mucho nos mostró la evidencia Y en algún momento dado Nos percatamos Que no podíamos hablar de calidad de vida Si no tomábamos en cuenta A los distintos participantes Del proceso Tarnatológico Que bastaba ya De voltear a ver al paciente enfermo De una manera pobreteada Como pobrecito, como condenado Que teníamos que dar un paso Un paso adelante Todavía recuerdo los momentos En el hospital Regional de zona 196 Del seguro social Donde aprendimos a través de una paciente Que sucedía Cuando no tomábamos en cuenta A la familia Fue doloroso Mercatarnos Que la orientación Que originalmente había Tenía que expanderse Porque si no Como en esa ocasión Íbamos a fracasar Nos preguntamos en su momento ¿Por quién doblan las campanas En Tarnatología? ¿Será acaso por el paciente enfermo? ¿Tendremos que ir con la familia? ¿O será que nosotros Los miembros del equipo multidisciplinario Necesitamos primero formarnos Desde la subjetividad Desde el cierre de asuntos inconclusos En lo que tenemos pendiente Entonces encontramos Nuestra primera gran respuesta Teníamos que tomarnos en cuenta Todos Paciente enfermo Paciente familia Y también paciente equipo multidisciplinario Y teníamos que empezar a hablar Ya no de los problemas solamente Sino empezar a externar Y dar a conocer soluciones Entonces cambiamos Al modelo De enfermedad A salud Y que no tenía que ver Exclusivamente Con la parte física No tenía que ver Solamente con la patología orgánica Que se estaba desarrollando Dentro del paciente enfermo Porque en muchas de las ocasiones Teníamos un conflicto Y bastante severo Los más enfermos Éramos los del equipo multidisciplinario Y nos dolía saberlo Y planteábamos Que cómo íbamos a Procurar calidad de vida Si nosotros No la conseguíamos Siendo así Fuimos A la salud Más que la enfermedad La salud Pero la salud Multidimensional Lo que tiene que ver Con la parte física La salud psicológica El manejo adecuado De pensamientos Y emociones Que hoy en día Son clave De cualquier tratamiento Que se dice Que quiere llevar El nombre De tratamiento integral Pero también Las interrelaciones Entre el paciente Su familia Y nosotros Tomar en cuenta La forma en que nos relacionamos Con nuestros semejantes Y finalmente Este ciclo Enferno Familia Cuerpo médico Desde las creencias Que cada uno De nosotros posee Respetando Y colocando límites A las creencias Que son distintas A las que nosotros poseemos Siendo así Planteamos Un cambio Un cambio Que hablaba Entonces De empezar A tratar Los asuntos No desde la superficie Sino desde lo profundo Empezando a cambiar No desde el paciente Sino desde el equipo Multidisciplinario Y esto nos llevó A orientar Algunos conflictos Que nos impiden La atención integral Que nos impiden Ser Realmente eficientes Humanistas Y dentro de ello En las distintas Revisiones Que hicimos Con los trabajos Efectuados En hospitales En clínicos En espacios Terapéuticos Nos dimos cuenta Que muchos de nosotros Ocupamos el trabajo No como una herramienta Psico Social Económica Sino una forma Para sobrevivir En un mundo Que a veces Consideramos Bastante Agradecimientos Y fue así Que hicimos Un acto nuevamente Para hablar De algunos factores Los cuales Si no elaboramos En este tiempo Estamos condenados A repetir Los errores Del pasado Dentro De estas consideraciones Se encuentra La contaminación Profesional Y llamamos Contaminación Profesional A todo ese grupo De signos Y síntomas Comportamientos Y pensamientos Que hacen Que el profesional Crea Que toda su vida Es su profesión Y que lleva La profesión De psicólogo De médico De enfermera De trabajo social Pero también De las otras áreas A su casa Y encontramos Que en lugar De ocupar El espacio O el rol De padre Es el médico Padre Que cuando habla Con sus hijos Quiere traer Consigo A Freud O quiere hablar De Swiss Per Y rompe Los solones Los cuales Minutzi Tanto nos comentó Y nos dimos cuenta Que en ocasiones En las relaciones De pareja Predomina El psicólogo Y no el compañero Emocional De viaje Incluso A modo de comentario Decíamos Que cuando Cuando se generaba Una comunicación Sexual En la intimidad De la recámara En ocasiones El psicólogo El terapeuta Hacia sus adentros Decía Es que quiere Esta forma De relacionarse Sexualmente Porque tiene Un conflicto De castración Primaria Y tuvo como consecuencia Un padre No madre Padre castrante Que le impidió Y hoy Y hoy Necesita Dominar En la relación Dicemos ¿Qué está pasando Aquí? ¿Cuántas de las veces Al educar A nuestros hijos Queremos hacerlo No como padres? No como padres Sino Sino Como creemos En la profesión Debe de ser ¿Qué contradicciones Encontramos a veces? Cuando no somos capaces De quitarnos la bata La filipina Vamos La cachucha El sombrero El sombrero Y lo queremos Llevar A cada uno De los instantes De nuestra vida Y claro Hay consecuentes Porque entonces La familia Repite Los aprendizajes De casa Pero al mismo tiempo Encontramos una realidad Muy nacerante En México Y encontramos Que muchos de nosotros No tenemos un empleo Sino muchos empleos En días pasados Cuando platicaba Con un compañero De profesión Le comentaba Oye ¿Y dónde trabajas? Y me decía ¿Dónde no? ¿Dónde no trabajo? Oye ¿Cuántos empleos tienes? Tengo siete empleos Y yo le decía ¿En qué momento Tienes tiempo para ti? ¿En qué momento Tienes tiempo Para atender A tu familia? Pero después De esa reflexión Hice la reflexión Hacia mí Y me di cuenta Que estaba En una situación Muy parecida Dice No chequense En la mañana En el seguro En la tarde En el Issste Más tarde En la consulta privada Luego clases En la universidad Y en la noche Manejando taxi Y más de noche Tocando en toda la noche En una Cuántas actividades Tenemos Y tal vez Esta parte última Tiene que ver Más con la risa Pero es posible Que alguno de ustedes O muchos de ustedes Tengan muchas actividades O varias actividades Que les impiden Poder desarrollarse Como personas O prepas Íntegras Porque a veces Tenemos que estar Buscando el sustento Para darle Una mejor vida Al menos eso Creemos A la familia Porque muchas veces Creemos Que el bienestar Y crecimiento De la familia Está aparejado Al crecimiento De lo económico Y no significa Que no busquemos Mejores condiciones de vida Sino equilibrar La balanza En su justa dimensión En su justo peso En otro lado Una Una dinámica De vida Tan cargada Tan pesada Indudablemente Va a necesitar Alactaciones O mejor dicho Desalactaciones En muchas ocasiones He comentado Las dificultades Por las cuales Estamos atravesando Los profesionales De la salud Los que procuramos La salud Pero que Del otro lado Nuestra vida Está llena De adicciones De pésimo manejo De las emociones Adicciones Desde la actividad Propia Desde la actividad Profesional Pero también La adicción A las relaciones Destructivas En las cuales Solo puedo vivir Si estoy En conflicto Con mis semejantes Donde necesito Pretextos Para resolver Problemas Que en su caso Yo mismo He creado Pero también Las otras adicciones Las adicciones A sustancias Hace algunos años Cuando he trabajado Para saber Los grupos Más adictivos De la población Mexicana Específicamente Del Distrito Federal Nos encontramos Que el grupo De profesionales Más adictos Eran los médicos Y junto a ellos Los abogados Cuando en alguna reunión Hace unos días En Colombia Comentaba esto Pero varios De los médicos Dijeron No solamente En México También lo tenemos En Colombia Y estoy seguro Que en otros países De nuestra América Latina Por desgracia El conflicto Principal De la adicción Es el no reconocimiento De la situación Que estoy viviendo Y como no lo reconozco No lo consigo Pero esto Si no es atendido En el espacio Que le propone En un espacio Multifactorial Seguramente Al profesional De la salud Lo llevará A vivir El síndrome Debo Y cuidado Donde el profesional De la salud Tenga un puesto Administrativo Con cierta autoridad Porque las personas Que trabajan Para él Conocerán El estrés De sobrecarga Innecesaria Que se genera En los hospitales En las clínicas En los pisos En los consultorios Y someterá A sus compañeros A altas cargas De trabajo Que no tienen sentido Porque además Cree que sin él No funcionan Los espacios terapéuticos Los espacios de curación Claro Sus estados Son cambiantes Tan cambiantes Que la forma De relacionarse Con sus compañeros Tiende a ser Bastante Bastante Negativa En estas De las ocasiones Nos encontramos Por los huevos Esta situación En la cual Dejamos Inconclusos Muy inconclusos Asuntos Que tienen que ver Con nuestro pasado El duelo Nos lleva a creer Que estamos viviendo En el hoy Lo que quedó pendiente Atrás Un proceso adaptativo Normal Sano Que se va perdiendo Que se va perdiendo Y no como consecuencia En ocasiones Nos vemos Afectados En la capitana lo ha hecho en un mercado con su metabal está dando un cabo le dije padrino lo andaba buscando se ha hecho un trago de vino y se quedó pensando me dijo un favor a vivir lejado que va dentro de la fuente que me ha encontrado que yo ya no quiero volver para allá al fin ya no tengo ni donde llegar murió su madrima la trinidad los hijos crecieron y donde están perdí la cosecha que me cagan sin lo que más quiero que más me dan sin lo que más quiero que más y se quedó pensando me dijo un favor a vivir lejado que va dentro de la fuente que me ha encontrado que yo ya no quiero volver para allá al fin ya no tengo ni donde estar cobija y sombrero serán mi hogar por eso mi hija o regrese en paz y a nadie le cuentes es que estoy acá que estamos de acuerdo no dejé tomando no encendí un recuerdo me lo fui fumando me apareció verlo en su verde monte sorriéndole al llanto y al horizonte haciendo una mancha para verlo pasar una mancha de gasa rumbo al palmar cachintos de novio cachintos dan en un paraíso sólo había paz no sé qué culpa quieres pagar aquí en el infierno se si te gusta el contenido dale like al vídeo Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones.